El momento ha llegado, una larguísima espera para poder tener este juego en nuestras manos Lo prometido es deuda, les dije ayer que hoy tendríamos el primer gameplay en el canal Así que sin más, hermanos, sean todos bienvenidos a Pokémon Espada y vámonos a ganar Amigos de YouTube, muy buenas tardes, soy JetPoco con un video más para este que es su canal Y mis hermanos, hoy comenzamos oficialmente nuestra historia en este Pokémon Espada Y también estamos visitando por primera vez la región de Galar Hay muchísimos comentarios buenos, hay muchísimos comentarios malos acerca de lo que es este juego O lo que son las dos versiones, tanto de Escudo y Espada Pero vamos a ver de qué trata el juego, vamos a ver si es bueno, vamos a ver si es malo Eso nosotros vamos a determinar una vez jugando a este bendito juego Así que, pues ahora sí compañeritos, vamos a darle play Ya estamos jugando Pokémon Espada Y por ahí me habían preguntado que por qué iba a escoger Pokémon Espada O por qué iba a escoger Pokémon Escudo Es muy simple compañeros, de inicio El color preferido para este servidor es azul A ver, vamos a ponerle español aquí Elige tu fotografía A ver, déjenme le subo tantito porque no escucho un carajo A ver, fotografía, qué les parece si me llevo este Sí, vamos a llevarnos este ¿Cómo me llamo? Pues a ver, ya saben, ¿no? Vamos a poner el marca registrada compañeros Le vamos a poner Edmungao A ver, a, 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 aquí, aquí, por acá, por allá Y le ponemos el Gao A ver, perfecto Muy bien Ahí está compañeros, somos Edmungao Vamos a iniciar nuestra historia en Galar Ten en cuenta que una vez elegido el idioma no podrás cambiarlo ¿Todo correcto? Vientos Pues ahora sí compañeros, jala Pues listo Guardando ese juego, guarda tu progreso de forma automática No quiero, no quiero que guarde el juego de forma automática Debería de haber alguna opción para poder cambiarlo Ahora no sé qué carajos es esto Pero vamos iniciando Vale compañeros, estamos iniciando Pokémon Espada Y vean qué hermoso se ve Hola querido público Gracias por acompañarnos en esta celebración del fabuloso mundo de los Pokémon Galar se distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades Es un lugar maravilloso Donde convivimos con un sinfín de Pokémon O sea, 400 nada más Vale Sí, así es En esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas Mira, un elefante Vale La armonía que reina entre nosotros y ellos es plena y nos ayudamos mutuamente Se encuentran por todas partes En el mar, en el cielo o incluso en plena ciudad Ajá Algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir Perdón Los entrenadores Pokémon Ah, me he dejado llevar por la emoción Para aquellos que aún no me conozcan Soy Ross Rose Bueno, vamos a decirle Ross ¿Vale? Ross como el de Friends Vale Soy Ross Sin más dilación Recibamos con un fuerte aplauso Al mejor entrenador Pokémon de Galar Y disfrutemos del espectacular combate Que nos depara Lionel Ya no terminé de leer lo demás Pues sale Ahí está Comiñoritos Ahí está el líder O más bien El campeón de Lionel Si no me recuerdo Vale Y su Charizard Venga Vamos iniciando Potente el gameplay Compañeritos Va Bueno Vale Un Pokémon que no recuerdo que se llama Te encuentro amistoso no Lionel Aquí se acaba tu racha de victorias La palabra derrota no existe en mi diccionario Roy Mira y aprende Adelante Charizard Muestra el poder de la energía Dinamax Sale pues Empieza a ser un Charizard So 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 Totote Y ven nomás Charizard con tatuaje En el ombligo Pues ahí está Comiñoritos Pokémon Spadam Sean bienvenidos a esta historia Vamos a hacer estrenos Todos los días A las 12 del mediodía Por si gustan acompañarme Pues aquí vamos a estar echando cotorreo En esos estrenos No puedo hacer directo desafortunadamente Pero Voy a procurar siempre Estar en los estrenos Con ustedes Vean nuestra casa Es que está hermoso Ya quisiera que mi cuarto Fuera así carajo Vale pues miren Estamos ahí Con el celular Para no variar Para no perder la costumbre Estamos ahí jugando Este Clash Royale O High Day O alguna de estas cosas A ver Ahora ¿Hay alguien en casa? Pues nosotros Hey ¿Qué tal? Bungao Anda Ese es tu móvil nuevo ¿Lo estás estrenando viendo El combate de exhibición de Lionel? No te olvides de darle Ánimos Con la pose Charizard Pose Charizard Vale Pues miren Ahí está la ovejita Hola Paul ¿Qué haces aquí? No es hoy el gran día Hola Pues sí Por eso he venido Lo más rápido que he podido Buscar a Edmungao No vale la pena Estarse pegado a la pantalla Total En casa grabamos Todos los encuentros Vámonos Edmungao Y tráete la bolsa Que seguro Que cae algún regalillo Vale Que tengan un buen día Vale pues ahí está Vamos iniciando la serie Compañeritos Y a ver ¿Qué más podemos hacer? Entonces Les voy diciendo Pokémon Espada Porque de inicio Mi color favorito Es el azul Sobre el rojo De inicio Segundo Tengo unos códigos Tengo códigos de descarga Para poder obtener Tanto al Arbitar Como a Yan Yanmo Yan Yanmo O O Yanmo O Tengo a los dos Entonces realmente hubiera podido O quería jugar escudo Porque tenía el Arbitar Pero ya al poder conseguir Al Arbitar Pues ya me da Absolutamente igual El jugar el Espada Vale Pues a ver Vamos iniciando ya compañeros Vamos a darle un recorrido Por acá Esto va muy rápido Carajo Venga Va rápido A ver Es el Atene En la que mamá disfruta Sus series Bueno ahí es donde vemos Netflix Vale La chimenea En casa da igual Lo frío Que es el invierno Vale Algunos libros Por acá Un termostato Pues venga Vamos a ver compañeros De que va lo que es Esa historia Si buscas tu bolsa Está en tu habitación Y no te olvides de llevarte El gorro Ok Ok mamá ¿Dónde está mi habitación? Miren un Mooslax Por cierto Hablando de Mooslax Hermanos Para esta serie Nos va a acompañar Minigau Acá está Va a estar acompañándome A lo largo de toda la historia De Galar El Minigau A ver si sale Un A ver si sale Un Snorlax Ok Supongo yo Que esta es nuestra habitación ¿Por qué Pikachu? Ah miren Tenemos un Nintendo Switch Tenemos un Switch Tenemos aquí Nuestra laptop Otra pantalla Hay algo más No lo sé Que buena decoración Carajo El color Estupendo Esa es nuestra bolsa Has cogido la antigua Bolsa de tu padre Y has puesto el gorro Y tenemos que Estar protegidos Ante todo Ya saben Si no hay gorro No hay fiesta Venga Venga Cámbiate el color Gao Por amor a Zeus Como de rojo A ver Guía de aventura Abre el menú Con el botón X Desde el menú Puedes guardar la partida O consultar el mapa de la región Para comprobar tu ubicación Y la de tu próximo destino La guía de aventura Se encuentra en el bolsillo Objetos clave de tu bolsa Y puedes consultarla En cualquier momento Venga A ver Que dice Se que está En aquí A ver Hámonos opciones Porque no quiero Que tenga auto guardada A ver Velocidad de texto Vamos a ponerle rápida Animación de combate Ver Tipo de caja Giroscopio Yo creo que no No lo sé Vamos a jugar tantito Con giroscopio Y ya después Vemos así sin nada Guardado automático No Modo simplificado No sé que se ha simplificado Pero no Mostrar motes Si saltar escenas No Vale Pues así Vámonos así compañeritos Confirmar cambios Vale Salir Si Venga Vámonos así Ahora si hermanos Vamos a continuar ya Con lo que es la historia Tenemos aquí el mapa Miren Tenemos un Rotomfono Y pues aquí está Todo el bendito O sea Todo 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 esto Todo esto Es la región de Galar Ya saben compañeros En el unboxing Les mostré Lo que es el Mapa que nos dieron O el poster Con el mapa que nos dieron Y pues todo Está absolutamente bien Pues a ver Vámonos entonces Para afuera A ver Hola mamá Pero que guapo estás hijo Venga No hagas más esperar a Paul Ah Y que no se os ocurra Adelantaros en el bosque Que os conozco Venga pues vámonos Vámonos para afuera Vámonos a ver Donde está el Paul Vale O sea De todas formas Va a ser autoguardado Valiéndole Un soberano cacahuate Venga Ok Pues sale No se si más adelante Vamos a poder cambiarnos La ropa Supongo yo que si Pero de mientras Saludcita hermanos Y pues venga Yo digo que esto Se ve Hermosísimo Carajo Hermosísimo Ostras Edmongao Que pedazo de bolsa Te has traído Pues es que no trajimos Bolsa No trajimos mochila No se donde nos vamos A ir a acampar Pero es un mochiloron O sea Mochilononononononon Carajo Venga Y bueno Así podrás llevar A cualquier pokemon Que te de mi hermano Por muy grande que sea Pues si Son muy peligrosos Vulo Vale Pues miren También trajo un Wulu Y ya van a pasar Otras cosas más importantes Vamos Te he hecho una carrera Hasta mi casa Edmongao ¿Crees que pueda seguirme El ritmo con esta Bolsa A la espalda? Pues es que Nuestro Nuestro baúl Porque ni siquiera Es mochila O sea Es un baúl completo A comparación De su De su mochila Deportiva Pues si Si es bastante Ahora La tecnología Avanza pasos Agigantados No me explico Cómo pueden iniciarse A combate Su intercambio Solo con ir andando Por allí Bueno A ver Allá hay dos Bulus Que supongo yo No podemos ir Miren Una mini arena De combate Vale Mini arena O mini estado De combate Perfecto A ver Entremos Venga Hola Buenas Buenas tardes Buenas Hello Hola mamá Hola hijo Ah Has venido Con Edmungao Hola Edmungao Que onda señora Y Leonel Todavía no ha llegado No Aún no Mira que eres impaciente A veces hijo El debe de estar a punto De llegar a la estación De pueblo par Ah vale Pues será mejor Que vaya a buscarlo Que con la mala orientación Que tiene Se perdería hasta Para encontrar el baño Muy bien Así me quedo yo Más tranquila Vale Vienes tú también Edmungao Así lo conoces Y yo fardo De hermano Un rato Bueno Yo me voy adelantando Pero te espero Por el camino Vale Pues a ver Vamos a explorar Un poquito por aquí Miren Acá hay un refri Perfecta Para una familia A ver si no podemos Encontrar algo por acá Miren No puedo entrar En esta puerta Tampoco por acá A ver Para arriba Debe de ser el cuarto De este paisano ¿No? Del polp Y Leonel Está preocupado Que apenas Prodige por aquí Aún así Me gusta mantener En esa habitación Como los chorros Del oro Es que miren Está súper genial Esto Miren Tiene aquí Como que los Aparatos normal De un adolescente Unos aparatos Para hacer ejercicio Pornografía Digo Revistas Este Científicas Tenemos gorras Muchos Muchas Muchos cómics O sea vean Esos son como cómics Vale Perfecto Vale Pesitas Para fortalecer Los brazos Bueno En fin De este lado Que tenemos Un Poster Del Charizard Macham Y Hengar Vale Pues ahora No hay nada Vámonos para afuera Compañeros Vamos a Miren un Spur Bueno es un Purloin ¿Verdad? Venga Vámonos para afuera Vámonos para afuera Para afuera Vamos a ver Compañeros Que más podemos hacer Tenemos que ir para acá Supongo Porque acá está El Pol ¿Qué onda Pol? Arreando Que es grundio Pero antes de escúchame bien Edmungao Si te aventuras en la hierba alta Los Pokémon salvajes Se balanzarán sobre ti Yo tengo a Hulu Así que puedo defenderme Sin problemas Pero tú aún no tienes Ningún Pokémon Así que pasando De la hierba alta ¿Vale? Ok Bueno De mientras No podemos entrar En la hierba alta Esto ya lo sabíamos Hasta que nos dé Nuestro starter Entonces A ver Por aquí no hay nada Por acá Miren hay una Pokéball allá Allá hay una bendita Pokéball ¿Y aquí qué es el giroscopio? Supuestamente yo el giroscopio No lo desactivamos Pero no puedo voltear para allá A ver A ver Espérense Déjenme ver compañeros Porque según yo Ah con un carajo El giroscopio No lo desactivé Miren Está activado Pero nada más dice Para el Pokécampamento Bueno entonces Nos salimos Pues no Venga A ver ¿Qué onda Pol? Si seguimos recto Llegaremos a la estación Leotel debe de estar Allá Ahí Venga Venga Vámonos para allá Vámonos recto Y miren Por ahí Ya hay muchas personas Aunque por acá podemos No No puedo ir por acá Por la bendita hierba A ver Venga Vámonos para allá Vámonos al pueblo Y estamos oficialmente Compañeros Llegando a Pueblo Par Y ahí está Lionel Venga 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 Véanlo Ok Muy fanfarrón Iniciando lo que es El gameplay Eh Venga Ah sí 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 Y luego Sí 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 Ahí Sí Ahí Sí ¿Cómo estamos? Pueblo Par ¡El campeón Leonel está de vuelta en casa! ¡Seguiré dándolo todo en combate por vosotros, mi adorado público! ¡Oye! ¡Viva nuestro imbatible campeón! ¡Charie, Sarie y tú, sois los mejores! ¡Gracias, gracias! ¡Seguiré entrenando a vuestros Pokémon y nunca le digas que no a un combate! ¡Espero que algún día vengáis a desafiarme para arrebatarme el título de campeón! Desafiar al campeón son palabras mayores, por mucho que entraremos. Como que se traba, ¿no? Si tu Charizar es demasiado fuerte y permortales como nosotros. ¡Vaya, vais a ser que Charizar se sonroje! Mi compañera es muy fuerte, sí, pero vuestros Pokémon también pueden serlo. Nunca tiréis la toalla. Espero que vengan a desafiarme muchos aspirantes duros de pelar. Mi sueño es que los entrenadores de Galar luchen y se fortalezcan juntos para... ...algún día... ...luchen... bueno, lleguen a ser los más fuertes del mundo. ¡Char! ¡Vale! ¡Leodell! ¡Hey, Paul! Lo siento, gente. Mi fan número uno ha venido a buscarme. ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez. Has crecido por lo menos tres centímetros. ¡Hey, di uno mal, di uno menos! Con esta vista de lince es normal que ya... ...bueno, que nadie haya logrado poncierte aún. Y tú eres... ...no me lo digas. Puedo verlo en tu mirada. Edmungao, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho de ti. Es un placer. Ante ti tienes al mayor fan de Charizard de la historia. Y modeste aparte, al entrenador más fuerte de todo Galar. No por nada me llaman el campeón imbatible. Yo digo como que es muy fanfarrón, ¿no? A ver... Este Paul le gusta más competir que un Edmungao o un árbol de vallas. Bueno, no le vendría nada mal tener un rival que alimentarse a esa competitividad. Ambos podrían hacerse increíblemente fuertes. Vale. En fin, gente. Muchas gracias por haber venido a recibirme. Y recordad... ¡Un campeón no nace! ¡Se hace! Palabras inmortales de Lionel. Vale. Pues a ver. Tenemos que regresarnos otra vez hacia la bendita casa. Me lleve el carajo. Bien. Pues a ver. De menos ya no tuvimos que regresar. Ya nos mandan directamente acá. Y a ver qué nos dice el Paul. Oye Lionel. No te habías olvidado de lo que me prometiste, ¿no? Dijiste que nos darías un Pokémon a Edmungao y a mí. O sea, pero si él ya tiene a un Gulu. Yo siempre cumplo, Paul. Vuestro campeón favorito se ha traído un regalo de categoría. Con esos Pokémon a nuestro lado podéis hacer nuestros primeros pinitos mientras tratáis de convertiros en uno de los entrenadores de Aupa. Vale. A ver. Echadles un buen ojo. Vale. Hermanos. Se viene el momento. Aquí están los iniciales. Grookey. Escorbunny. Y Sobol. Vale. Tres starters. Y yo ya sé cuál voy a elegir. De hecho, si ustedes me siguen en mi página de Facebook. Ya saben cuál es el que voy a elegir. A ver. Miren ahí está el Escorbunny corriendo. Sobol. Obviamente está en el agua. Y el Grookey. Pues anda ahí en el árbol, ¿verdad? Con su palito. Vale. Lo mojan. Pues es que es fuego. Ok. Y empiezan a hacer todo el bendito cotorreo. Ah, sin Yolanda, Mari Carmen. O sea, le enseña el palito y se calma. Vale. Está bien. Bienvenido aquí, pequeñajos. Venga. Hermanos. Se viene el momento de elegir a nuestro starter. Ha llegado la hora que elijas un Pokémon. Vale. Qué emoción, carajo. A ver. Ah, deja de cargar. Bendito juego. Dámelo. Y te dejo elegir a ti primero. Ok, yo ya tengo a Wulu. Vale. A ver. Hermanitos. Tenemos planta, fuego, agua. Sin dudar, a dudas, todo mundo está escogiendo el agua y el planta. ¿Y saben qué? Yo, desde un inicio, quiero a Scorabunny. ¿Por qué? Me gusta muchísimo el fútbol, hermanos. Y este Pokémon, en su última fase evolutiva, por ahí se rumorea que es un jugador más o menos así. O la temática es como de un jugador de fútbol. Vale, entonces, vámonos con el Scorabunny. A ver si no me arrepiento, pero de todas formas todavía falta que capturemos al arbitral. Entonces, con calma y nos amanecemos, hermanos. Scorabunny es de tipo fuego y su corazón arde con una pasión ferviente. Te decantas por Scorabunny, el Pokémon de tipo fuego, pero por su pollo, claro. Venga, ahí están. Elegimos a Scorabunny, compañeros. Y tenemos al primer Pokémon del juego. ¿Quieres ponerle un mote a Scorabunny? Por su pollo. Y como somos futbolistas, ¿qué les parece, compañeros, si a este jugador le vamos a poner Oliver? Hace Oliver. Ahí están. Pues le ponemos Oliver de mote. Por cierto, si ustedes quieren apoyarme en esta serie y quieren que algún Pokémon tenga su mote, déjenmelo en los comentarios. Los voy a estar anotando. Y conforme vayamos capturando Pokémon, vamos a ir poniendo motes a todos ellos. ¿Vale? Entonces, ya saben, dejen su like, comenten los videos y también compártalos. Pero lo más importante, dejen en el comentario qué mote es el que quieren. Y si tienen algún Pokémon favorito, también déjenmelo porque recuerden que estamos haciendo gameplay. No estamos haciendo ahorita ni Hardlock, ni Nuzlocke, ni nada. ¿Vale? Entonces, ahí está. Vale, Oliver sigue en el equipo. Perfecto. Choque sus cinco, compañero. Y tenemos a nuestro Pokémon en el equipo. Así que has elegido a Scorabunny, ¿eh? Veo que tienes buen gusto. En ese caso, yo te elijo a ti, Grookey. Oye. A ver. De inicio. En las versiones pasadas de Pokémon, siempre nos ponían la primera batalla medio difícil. Entre comillas. Porque agarraba nuestro rival al Pokémon que tenía ventaja sobre el tipo de nuestro Pokémon que elegimos. Ahora no. O sea. Bueno. Primer crítica, ¿vale? Vale. O bueno. Cosa curiosa, por así decirlo. En este caso, yo te elijo a ti, Grookey. Vale. Prepárate para entrar a la saco porque pienso convertirme en el próximo campeón. Vale. Y ahí va el Gulu. Ja, ja, ja. Venga. Así se habla, Paul. Con vuestros Pokémon podréis motivaros mutuamente y competir por ver quién se hace más fuerte y consigue derrotarme primero. Ah, se quedó solito el Zobol. Ja, ja, ja. Vale. No te preocupes, pequeñajo. Tú te vienes conmigo. Vale, bien. Y no te dejes intimidar por Charizard. Todo lo que tiene de fuerza lo tiene de corazón. Ahora falta... Vean, 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 vean. A ver. Esto ya se me está ocurriendo y ya le encuentro más lógica. Si este Pokémon de agua, que es el que tiene ventaja sobre el tipo de nuestro Pokémon, se lo lleve el campeón, me imagino que cuando peleemos contra él, va a tener a ese Pokémon en su última fase evolutiva. Entonces, así, así si ya ni digo nada. Me callan la boca. No sé si sea, no sé si no, pero quiero pensar que pudiera ser así. Venga. A ver. Chicos, la cena está lista. Traer a vuestros Pokémon y vamos a comer. O sea, es cena y vamos a comer. O sea, vale. Está bien. Miren, un asadito. Qué bueno. Estaríamos... Es más, estaría bastante genial ahorita hacer una carnita asada, ¿no? Miren, son unas banderillas. Vale. Perfecto. Hasta el momento, creo que las gráficas me han estado gustando. Bueno, hay que ver, compañeros, ahora cómo está la historia de este Pokémon escudo y espada. A ver, al día siguiente. Habéis pasado toda la noche con vuestros Pokémon. ¿A qué os ha servido para conocernos mejor y estrechar lazos con ellos? Te la dudo, Fenn, de Leonel. Y fíjate, Edmungajo y Scorbunny también se han hecho inseparables. Ni siquiera hemos hablado con él. Así me gusta. Cered siempre en vosotros mismos y en vuestros Pokémon. Si no dejáis de combatir y confiáis dos unos en los otros, quizás algún día... Llegáis a ser rivales dignos del campeón imbatible. Eh, Leonel. No hables en plural. Aquí el que te va a ganar soy yo y lo sabes. Pero si te empeñas, no me queda otra. A partir de ahora es mi rival oficial, Edmungao. Y no pienso perder contra ti. Cosas, cosas. Te daré un Pokémon o te convierte en entrenador por el morro. Hay que ganarse el título en base de entrenar y hacerlos luchar. Yo juzgaré si tenéis manera de entrenadores. Y qué mejor forma de demostrármelo que un combate Pokémon entre vosotros dos. ¿Qué dices? ¿Damos comienzo al primer combate Pokémon de tu vida? ¡Ándale! ¡Pero me canso, ganso por su pollo! ¡Ámonos! ¡Estupendo! Confía en tu compañero Pokémon y cuida bien de él. Si cumples eso, arraja tabla. El resto es solo elegir movimientos que demuestren lo fuerte que es. Y por encima de todo, disfruta del combate. Pues vale, compañeros. Se viene la primer batalla de la serie. ¿Ya estás todos a tono? Tanto Pokémon como entrenadores. Pues no esperemos más. He visto todos los combates de mi hermano. Y me he elegido todos los libros y revistas que tiene en su habitación. Sé qué hacer para ganar. ¡Ale! ¡Ahora, compañeritos! Primer batalla de la serie. De Pokémon a Pokémon. De Pokémon a Pokémon. Y vamos a ver cuál Pokémon tiene las Pokéballs más grandes. Vale, no desafía Paul. Vámonos a la batallita. ¡Venga! ¡Ok! Pues nos saca a Gulu. Un combate en toda regla. Ya verás que dos Pokémon tengo. ¡Ok! Pues a ver. De mientras, miren el displee de lucha. ¡Es hermoso! Está muy guapo. Vamos a ver las animaciones. A ver, primero placaje. Venga. Afortunadamente el Gulu es nivel 3. Le baja muchísimo porque le metimos crítico. Un golpe crítico. Bueno, supongo que esa es... No sé qué mugre. Vale, ahora nos avientan placaje. Vale. Perfecto. ¡Miren! ¡Buenísimo! Buena esta imagen. Luchar. Vámonos con placaje de vuelta. A ver si este no es crítico. Ahí está. Reventado el bendito Gulu, compañeros. Otra cosa que estoy viendo que es bueno... A ver, ganamos punto de experiencia. Hermanos, Oliver es hembra. No me había dado cuenta. Pero bueno, a ver. Ganamos vida, ganamos ataque y ganamos velocidad. Quiero pensar yo que son sus mejores estadísticas de este Pokémon. ¿Vale? Ataque, vida y velocidad. No está mal. Venga. Y aprendemos Ascuas. Vale, movimiento tipo fuego. Perfecto. No cantes victoria todavía, que aún me queda un Pokémon. Vale. Ya era Grookey, pero pues el Grookey, compañeros. Este va a ser un paseo. Porque ya tenemos el movimiento Ascuas, que es fuerte. Ah, miren. Ya vi algo. Ok. Podemos tener acceso a lo que hacen los ataques y eso está bien. Vemos aquí para los que aún... Bueno, para que apenas van iniciando Pokémon. Compañeros, en esto donde dice detalles, tiene la clase, si es ataque especial o físico. Supongo yo que debe de haber algún otro símbolo para lo que son como destal o cambio de estado. La potencia del ataque, la precisión y lo que hace o el efecto del ataque, ¿vale? Así que venga. A ver, ruñido. Allí está, miren. Ojo. Ya tenemos los tres símbolos. Este símbolo, que es como una... Como uno de golpe, por así decirlo. Es para ataque físico. Este que tiene como el Yin-Yang es para cambio de estado. Y el que tiene los circulitos es ataque especial. Nada más para los que apenas van iniciando Pokémon, ¿vale? Ahora, vamos a aventarnos unas cuas compañeros. Porque el fuego es fuerte contra el tipo planta. Vamos a ver cuánto le bajamos al Grookey. Pues casi todo. Vale. Eh, ya no me han dado ventajas y desventajas que se dan entre los tipos. Pues claro. Grookey arañazo. Vale, perfecto. Vale, no me baja nada. Vamos con las cuas compañeros. Y este, este primera, este batalla. Ha sido un completo, completísimo. Paseo. Vale. Y ya le ganamos a Paul. A ver si no nos dice. Y le pido perdón en nombre de todos los entrenadores del mundo. Pero sale. ¿Soy yo o suben más rápido de niveles Pokémon? A ver. Vale. Oliver llega a nivel 7. Y le ganamos al Paul. Perfecto. He perdido a pesar de tener dos Pokémon. Tu escorpión y tu son demasiado fuertes. Ya lo sabía. Vale. Ya lo sabía. Perfecto. Vamos iniciando a ver la serie. Eres la caña. Ya veo por qué mi hermano te ha dado un Pokémon. Vuestros Pokémon han librado un combate de Aupa. Tanto que he estado a punto de sacar a Charizard para que participara. Pero digo yo que ahora se han ganado un merecido descanso. Dejad que oscure. Bye. Venga. Quiero pedirte un favor, joven promesa. Acepta el desafío de Paul. Y conviértete en su rival. Competiré entre vosotros para volver a las más fuertes juntos. Ok. Leonel. Me voy a volver a super fuerte. Vas a ver. Anda. Este le tiene que combate en los gimnasios Pokémon. Tú no te andas con medias tintas, ¿eh? Así que quieres participar en el desafío de los gimnasios. El mayor evento de la región de Galar. No me extraña. Pero, antes de nada. Tenéis que aprender más sobre los Pokémon. Y no hay mejor forma de hacerlo que con una Pokédex. Necesitáis conseguirla cuanto antes. Llevadla siempre encima y podrás obtener información muy útil sobre los Pokémon y de lo que son capaces. Pero no creáis que se trata solo de rellenar entradas con datos. No. Es mucho más que eso. Pronto veréis que completar la Pokédex es una muestra del entusiasmo y amor que se siente por los Pokémon. Tenemos una misión, Edmungao. Si queremos una Pokédex tenemos que ir al laboratorio Pokémon. Me gusta ese entusiasmo que os traéis. Se lo haré anotar a la profesora. Yo voy a ser el nuevo campeón. Completar la Pokédex era pan comido. Y solo el principio. Me pienso convertir en una leyenda. Deberías contarle a tu madre que nos vamos a buscar una Pokédex. Vale. Pues vámonos con nuestra mamá. ¿Mamá? ¿Mamá? A ver, vámonos. A ver, ¡plam! Espera, Edmungao. ¿Qué ha sido ese ruido? Eh, mira, la cerca está abierta. ¿Y el bulo que estaba allí? No, ni idea. Antes no paraba de meterle placajes. No se habrá colado dentro. ¿No? Está totalmente prohibido el paso. La nieta de la profesora se coló de niña y las pasó moradas. Para colmo, después le cantaron las 40. Vale. Edmungao, ¿qué hacemos? Pues yo, ¿qué quieres que haga, carajo? Pues a ver, tenemos que ayudarlo. Es lo mismo, digo. A ver. A ver, espérenme, compañeros, porque... Ya no escucho. Perfecto. Ya, ahora sí. Es lo mismo, digo. En situaciones como esta, lo correcto es hacer lo incorrecto. No se hable más, Edmungao. Démonos prisa. Vale. Pues vámonos para allá. Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí, compañeros. Miren, por acá hay unos... Eh, que el bosque está por aquí. Seguro uno va a rescatarse solo. Bueno, vámonos para allá entonces, pues. Ay. Ay. Por eso no me caso, carajo. Para que no me estén mandando. A ver. Estamos en el bosque Oniria. Vale. A ver. ¿Dónde estará ese duchoso, Bulu? I don't know. No veo tres en un mudbreak con esta niebla. Tenemos que encontrarlo cuanto antes. Pues sí. A ver. Ok. Pues primer batalla. Miren, es una ardillita. Es... ¿Cómo se llama? Es wow. ¿Qué? Es wow. Es wow. Es... Es... Ay, lo que sea. A ver. Eh, Asquaz. Venga, vamos a empezar a incrementar el... La potencia de nuestros Pokémon, compañeros. Otro crítico le mete. Uf. Vale, Placaje. Casi no me baja nada. Eh, pues le metemos... No, no. A ver. Tengo una duda. Vale, Placaje ya tiene el 100% de precisión. ¿O era arañazo el que tenía menos? ¿Ve? Bueno. Vamos a meterle Placaje. Va a caer debilitado. Quiero pensar yo que todavía no puedo capturar Pokémon porque no tenemos Pokéball. Entonces, pues de menos los hacemos más fuertes, ¿vale? A ver. Perfecto. A ver, sigamos avanzando, compañeros. A ver, ¿quién da Pol? Pol. Poliester. Ok, otra batalla. Venga. ¡Ah, miren! Un Rockidee. Este Pokémon yo lo quiero, compañeros, para... Para poder tener a nuestro Cuervo Totote. A ver, a ver, a ver, nos con Ascuas. De vuelta. Venga. Vale, picotazo. No, casi no me hace nada. Vuelvo a ir con Ascuas. Bueno. Tomen en cuenta que Ascuas tiene un efecto secundario y es que puede quemar a los Pokémon. Y, por ejemplo, este, que pega por la parte física, recuerden que cuando está quemado algún Pokémon, le baja la mitad del ataque. Entonces, esto es buenas. Vale, por ahí ganamos experiencia y podemos continuar, compañeros. Venga. A ver, ¿dónde está lo del Gulu? Ok, a ver, ¿qué onda? ¿Qué ha sido eso? ¿Un grito? ¿Un grito? Otra bendita batalla. O sea, otra ardilla. Ay, carajo. Quiero seguir avanzando. A ver, ¿saben qué? Igual y eso los puedo evitar. A ver, huir. Vale, escapamos. Venga, vamos a continuar. Tenemos que seguir avanzando, compañeros, porque... En tiempo... El tiempo apremia. Venga. No quiero ni pensar lo que puede pasar a ese Gulu. Vamos, Edbungao. Venga. Vale, pues adelántate. No tengo problema. Vale, 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 vale. No se ve nada. Ya vieron. Se ve un bendito carajo. Esta niebla da un poco de Yu-Yu-Yu. Y se desobra que no deberíamos estar aquí. La música, ¿eh? Vale. Miren, ahí está, compañeros, el Pokémon legendario. ¿Pero qué? Sean. Vale. Tenemos batalla contra él, compañeros. Vale. Pues a ver, adelante, Oliver. Dale unas patadotas. A ver, eh. Ascuas. No, pues ni cosquillas le hacemos. O sea, el misterioso Pokémon te observa. ¿Eh? El movimiento no le echó nada. Placaje. A ver, si no le pegamos por la parte especial. No, pues por la parte física menos. Ok, ruge. Avienta niebla. No veo nada. ¿Estás bien? Pues supongo que sí, compadre. Pero no veo nada. A ver, le podemos aventar el ruñido. No. Todos los ataques le hacemos lo que el viento a Juárez y avienta más niebla. Ya no veo nada. O sea, ya. De plano no veo nada. No, pues ya sé que no se ve nada. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Ok, ya se desapareció. Pues la mayor parte de la neblina, eh. Y nosotros dormidos para variar. Vale. Eh, eh, Paul. Edmungau. ¿Qué onda, Lionel? A ver, ahí viene. Lionel, ¿cómo te la has apañado para llegar aquí con lo malo que eres para orientarte? Vaya, bonita forma de darme las gracias. Con lo preocupado que me teníais. He venido a buscarlos porque llevaba una eternidad esperándolos. Ahora que me acuerdo, habíamos venido a rescatar a Gulu. ¿Dónde está? Ah, mírenlo. Ahí está con Charizard. Estás sano y salvo, no te preocupes. Aunque cuando llegué estabais todos inconscientes. Eh, mira, queda entraros aquí sabiendo que está prohibido y es peligroso. Ha sido una tremenda... Eh, muestra de valor, bien dicho. Buf. Parece que al final la cosa ha terminado bien, Edmungau. Al menos no nos hemos metido en esa niebla de mil pares de narices. Tíamos luchado contra ese Pokémon misterioso para nada. ¿Un Pokémon misterioso? ¿De qué habláis, Paul? No sé qué era, pero impresionabas hora de verlo. Tenía pinta de ser súper fuerte. Y lo más raro, es que ningún movimiento parecía afectarle. Era casi como si lo traspasaran. ¿Qué lo traspasaban, dices? Hmm. Quizá los rumores sean ciertos del Bosque Oniria oculte un secreto escalofriante. Quién sabe. Si entraráis con mucho empeño, tal vez algún día podréis descubrir la verdad. Bueno, salgamos del Bosque Oniria. No os preocupéis por nada, que estáis conmigo. ¿Ok? Jejeje. Bueno, no, no, no se han engañado un poco, pero... Y menudo experiencia. No está nada mal como primer capítulo de mi leyenda, ya te digo. Pues no está mal. La verdad es que no está mal. Si te vas a ir desiertada a tu madre, sí que te va a caer una soberana bronca. Anda, avísala de que nos vamos a pueblopar. Vale, pues a ver. Vámonos con nuestra mamá. Mamá, acabo de ver un legendario. Mirad, está un padillo. ¿Qué onda, padillo? Vale. Mamá. Mamá. ¿Huntas acá? ¿Huntas? Aquí estás, a ver, ¿qué onda, mamá? Boom. Uy, pero qué precioso es este Scorponi. Ya me ha contado Leonel que os vais para pueblopar, a que nos entreguen una Pokédex. Toma, no te vendrá mal un poco de dinero para el viaje. Acuérdate de comprar pociones y todo lo que te haga falta en el centro Pokémon. Y ten en cuenta que Scorponi luchará por ti con todas sus fuerzas, así que no te pases y no le pidas barbaridades, ¿vale? Boom. Scorponi, cuide de mi hijo, por favor. Si te ves en dificultades, vuelve a casa. Aquí descansarás mejor que en ningún sitio. Bueno, ahí está. Poder, compañeritos. Miren, de mientras, ya tuvimos alguna batalla. Ya tuvimos el encuentro con ese Pokémon legendario. Desconocido. Así que, de mientras, vamos a dejar lo que es el video por aquí. Espero les haya gustado lo que fue este primer capítulo. Si es así, por favor, apóyeme con un buen like, compártanme el video, suscríbanse también al canal. Si aún no lo han hecho, recuerden activar la campana de notificaciones para que cada que suba videos, ustedes sean los primeros en enterarse. De mi parte, de mientras, es todo. Soy JetPunk, ahora les doy un fuertísimo abrazo y nos veremos en un siguiente capítulo de Pokémon Espada. Cuídense. Adiós.